Buenas, mi proyecto es Moratalaz en el Recuerdo. Su objetivo principal es recuperar la memoria de un distrito que me parece que tiene una historia increíble. Sería contar con el mayor número de vecinos y vecinas del distrito mediante la aportación de fotografías, vídeos, relatos orales... Este proyecto que queremos hacer se trata de hacer un cartel bastante grande, de estilo, si os imagináis, el cartel de Hollywood. El cartel dirá Moratalaz en verde, con plantas, con un jardín vertical. Los Miradores Estelares es un proyecto que se va a llevar a cabo en la cuña verde de Moratalaz para que los ciudadanos de Madrid puedan disfrutar de los cielos nocturnos. Hola, te presento el proyecto de Mercadillo de Pulgas y Dragones. Se trata de encontrar un espacio impregnado de cultura donde puedas encontrar objetos que a otros ya no les sirven y que tú les vas a dar una nueva vida. Mi proyecto es una red de cuidados comunitarios que se desarrollaría en el distrito entre gente que necesita ser cuidada y gente que está en paro y que puede desarrollar ese trabajo. Ajardinadas es un proyecto para rescatar las zonas verdes de Moratalaz y convertirlas en jardines. Jardines con la ayuda de los vecinos. Radio Comunitaria Moratalaz nace de un grupo de personas interesadas en el tema. Una forma de acercarnos más a la gente y de hacerlos partícipes de lo que sucede en el barrio, de las informaciones del barrio, todo en general. Radio Comunitaria Moratal Radio Comunitaria Moratal Radio Comunitaria Moratal